Los magistrados Miguel Ángel Cardoza y Fernando Arguello Tellez hacen un recuento de cómo dejarán al Tribunal Supremo Electoral, destacando como logros el sistema de transmisión de datos, entre otros. Antes del voto cruzado yo decía, mire, está muy bien, pero hagámoslo para el 2018, no lo hagamos para el 2015. Eso es lo que se nos puede señalar efectivamente, pero sí, nos vamos satisfechos. Tenemos ya un sistema de transmisión a lo interno del Tribunal Supremo Electoral. Incluso aseguran que están por entregar sus últimas propuestas en búsqueda de dotar de más herramientas al ente colegiado. De hecho, estamos preparando una reunión conjunta con la Comisión de Reformas Electorales para que podamos intercambiar, no solo entregarla sin mayor discusión. Ven con preocupación que en la Asamblea Legislativa se encuentra estancado el proceso de elección de los nuevos magistrados, quienes tienen que estar listos para el 1 de agosto. Yo lo que espero es que estemos listos ya como fecha límite, el 31 de julio. En tal caso, el partido ganador se llama Gana y será Gana el que propondrá quién es el presidente. Ya el resto de partidos harán sus propuestas correspondientes y luego los de Corte Suprema de Justicia. Aseguraron que algunos de los actuales magistrados han expresado su intención de reelegirse. Hemos hecho la solicitud, pues yo ingresé por la Corte Suprema de Justicia y vamos a intentar a ver qué dicen primero los magistrados y después los diputados. Claramente el magistrado Arguello Telles ya sirvió a su país 10 años y me voy pues muy contento de haberlo hecho y a buscar otros derroteros. Fernando Arguello Telles cree que se debería de modificar el proceso de elección y hacerlo escalonado como lo hace la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados, ese recambio generacional no se dé de una sola vez, sino que cómo procede en Corte Suprema de Justicia, que es que van por escalón. Digamos, hay algunos que salen antes, otros después. Los magistrados destacan que la nueva conformación del TSE tendrá que enfrentar la complejidad de las elecciones en el 2021, por lo que esperan que se elija a los idóneos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.